Cuando el amor llegas y de esta manera Uno no se da mi cuenta La boca no tal de la crezca Cuando el amor llegas y de esta manera Cuando el amor llegas y de esta manera Cuando el amor llegas y de esta manera Se da mi cuenta La boca no tal de crezca Cuando el amor llegas y de esta manera Cuando el amor llegas y de esta manera La boca no tal de la crezca Cuando el amor llegas y de esta manera Cuando el amor llegas y de esta manera Único para avanzar fiesta. Música Cuando el amor llega así, de esa manera, de una luz en la rincuenta. Música Cuando el amor llega así, de esa manera, no tiene la culpa. Música A veces no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se tumban. Música Con caballo le danza bala, y tiene tiempo con pan. Y se va por la mañana con su bolsito curao, a veces no subo tranca, que no tiene mal bastón. Música Cuando esta vida no hay otra oportunidad. Y cuando el amor... ¡Cuánto era, era, cuánto era, cuánto era, cuánto era.